¡Hola chicos! Espero estar súper bien, soy la Chetaner San de decorando pasteles y esta vez les voy a enseñar a hacer una receta que tengo mucho tiempo queriendo hacer y hoy, hoy decidí hacerla, que es el cabello o barba de dragón, que es muy usado como en dulces, tanto chinos, coreanos, entonces como que lo hemos visto en varios lados, pero sentimos que puede ser muy buena tendencia para decorar tus pasteles y con ingredientes que seguramente tendrás en casa como repostero, así que vamos a ver cómo se hace. Lo primero que vamos a hacer es poner una taza de azúcar refinada de esta blanca dentro de nuestra olla, vamos a agregar también media taza de agua, dos cucharadas de 15 mililitros de miel caro, un cuarto de cucharadita de vinagre y mi colorante de la elección, voy a poner un poquito. Vamos a mezclar estos ingredientes y me lo voy a llevar a cocción, si tienes un termómetro para azúcar está perfecto porque lo puedes dejar dentro de la ollita así como este y vamos a esperar que llegue a nuestros 130 grados centígrados, que llegue aquí o lo que son casi 260, 265 grados Fahrenheit. Y checamos con el termómetro y vean ya va a llegar ahí a los 130, ya llegó a punto de voladura, entonces ahí ya retiramos del fuego, apagamos y retiramos y ahora si no se fijan está lleno de burbujas y se debe sentir como espesito. Y otro tip para probar es de esta manera, pones agua que es a temperatura ambiente y dejas caer tu caramelo en el agua que tienes aquí fría, nunca debes tocarlo de la espátula, ¿verdad? Y de aquí vas a retirar tu caramelo y si se fijan vean todavía como se siente así como elastiquito, suavisito. Entonces en este punto, ¿sí? que no es como que se rompe sino como que se aplasta un poquito, ahí va a estar perfecto, ¿sale? Entonces, ahora sí, vamos a pasarlo. Y ahora sí chicos, llegó el momento de decorar el pastel y para esto lo voy a alisar con mi duya que me encanta que es la 789 y aparte voy a pasar el alisador y el texturizador de Decorando Pasteles, que recuerden que estos junto con el disco los pueden conseguir en decorandopasteles.com y voy a hacer este que me han pedido mucho, así que vamos a hacer. ¡Gracias! Y yo lo dejé enfriar hasta que lo pudiera desmoldar como esto y después ahora sí lo metí de 5 en 5 segundos al micro hasta que estuviera así. Tienen que ser segunditos, muy poco tiempo y ahora sí lo vamos a poner en la maicena y lo vamos a empezar a estirar. ¡Gracias! Chicos, ya sí me fui con varios intentos, esto recuerden que es pura maicena, hasta irlo así como dominando porque tiene que tener como que cierto movimiento lo que estires y que no esté cerca del aire porque el aire pues tiende a enfriar el caramelo y entonces ya no se deja estirarlo. Hay que irlo haciendo con un poco de cuidado en las primeras vueltas y conforme más delgado es más fácil estirar, pero pues bueno, esto es paciencia y el movimiento que sean cortos y ligeros. Chicos, pues así quedó nuestro pastel. Tengo que decir que yo creo que lo que más me gustó fue la técnica que les enseñé para hacer watercolor con las líneas porque el cabello de dragón como que sí hay que tenerle mucha paciencia, son muchas vueltas. Entonces yo lo que hice fue que empecé como que a hacerlo hebritas y así, pero soy como que un poco desesperada. No sé si sea la técnica que recomiende, o sea, más segura porque como que sí necesitas tiempo para darle muchas vueltas y si luego lo vas a reposar como que se tiende a deshacer y se pegó un poquito. Entonces, no sé, no sé, siento que para hacer burbujas queda perfecta, pero para lo demás no sé si me encantaría, pero sin embargo se los muestro porque yo tenía esa curiosidad de hacerlo. Así que espero les haya gustado mucho este video. Recuerden suscribirse al final que es completamente gratis. Seguinos en nuestras redes sociales de TikTok, en Decorando Pasteles, Instagram y pues bueno, en Facebook. Recuerden que tenemos transmisiones también los lunes a las 4 y media y los jueves también a la misma hora. Así que espero que disfruten mucho y que la pasen muy bien en este día del niño y que disfrutemos mucho, mucho con los chiquitines en casa. Adiós, saludos sucarados a todos.